A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión meridiana de Informe RCR. Trabajaremos para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Willits Arcaya, Génesis Rodríguez en la Coordinación de Información, Mario Villarreal en la Producción, Gregorio González en los controles y quien les habla, Cristi Blanco. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR750, en nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal de YouTube, RCR750. De esta manera comenzamos con las informaciones. Las fallas eléctricas en el país se redujeron un 64,6% este año respecto a 2021, cuando se registraron 38,004 frente a las 13,423 interrupciones del servicio, computadas desde el primer trimestre de 2022, según informó AEFE, el Comité de Afectados por Apagones, un ente independiente que contabiliza los cortes de luz y sus efectos ante la falta de cifras oficiales. La presidenta de la organización, Aiza López, explicó que la mayor incidencia de cortes eléctricos durante los primeros tres meses de 2021 se debió a que aún el país se encontraba en cuarentena por la pandemia del coronavirus y no había retomado algunas actividades, como las clases presenciales, por lo que el consumo doméstico era mayor. En el estado occidental del Zulia, fronterizo con Colombia, hubo 2,467 fallas en el primer trimestre, cuando en el mismo lapso de 2021 se registraron 6,107. Por otra parte, Juan Guaidó criticó este martes que el chavismo quiere acostumbrar a los venezolanos a estar sin luz o agua, servicios básicos que son un derecho. No hay espejismo de normalidad que pueda ocultar el desastre eléctrico que se sigue viviendo en Venezuela, con bajones y apagones a diario en todo el país, escribió Guaidó en la red social Twitter, luego de que ayer varias fluctuaciones eléctricas se registraran en casi todo el país. La dictadura pretende acostumbrarnos a que no haya luz o agua, pero no lo vamos a hacer, sentenció. En otras informaciones, Nicolás Maduro hizo este martes una broma a su ministro de Comunas, Jorge Arreaza, en una transmisión en vivo durante la Cumbre Internacional contra el Fascismo por la Defensa de la Verdad. El mandatario chavista recordó el día que sacó a Arreaza del despacho del Ministerio de las Relaciones Exteriores y bromeó sobre los lujos que aparentemente disfrutaba durante los cuatro años como canciller. Y en ese marco le dije a Jorge, Jorge, de esa cancillería, basta de viajes, basta de caviar. Mentira, 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 mentira. Ese es un chiste malo. A él no le gusta el caviar. Por su parte, Maduro catalogó como Rusiafobia el contexto de la invasión por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, contra Ucrania, asegurando que impusieron una dictadura mediática contra el país de Putin. Maduro reflexionó sobre los sucesos de abril del 2022 en Venezuela y llamó a romper la hegemonía, el relato, la narrativa, el mensaje y la mentira de Occidente ante el tema de Ucrania. Silencio, dictadura mediática, más o menos como están haciendo con Rusia ahora en el mundo. Dictadura mediática, rusofobia, más o menos. Con el conflicto de Ucrania, somos testigos de cómo Occidente ha decidido disminuir las brechas de libertad. Cómo Occidente ha decidido cartelizar medios y mensajes. Cómo Occidente ha decidido construir un relato de guerra que justifique lo injustificable en los escenarios de Ucrania y en los escenarios de escalada posible en los conflictos del mundo. Así lo hemos visto, pero también hemos visto como hoy por hoy, desde las redes sociales, desde todos los ángulos y puntos de vista del mundo, se resiste y se rompe todos los días la hegemonía comunicacional, la dictadura comunicacional de Occidente. Y en otras noticias, este martes 17 organizaciones civiles internacionales mostraron su valoración ante el anuncio de la instalación de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Caracas. Organizaciones de Derechos Humanos valoran instalación de la oficina descentralizada de la Fiscalía de la CPI en Caracas y exhortan a que precise su alcance, funcionamiento y garantías de seguridad, señala el comunicado. Sin embargo, las organizaciones expresaron algunos puntos fundamentales que consideran debe cumplir esta oficina en Caracas. La necesidad de contar con una oficina efectiva que pueda cumplir con su mandato a cabalidad, considerando el reducido presupuesto y personal de otras oficinas descentralizadas de la CPI en el pasado. Que la oficina trabaje con todos los actores claves, no solo con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, sino también con la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, que documentó los crímenes de lesa humanidad y que pueda constituir un espacio de diálogo genuino y seguro con víctimas, sus familiares, sus representantes y así como la sociedad civil. Por su parte, el Coordinador Nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados y Personas Adultas, Edgar Silva, expresó que a pesar de las pensiones, pasaron de 7 bolívares a 130 bolívares con el aumento de salario a medio petro, sigue siendo insuficiente. Por esa misma razón, indicó que participaron en el Viacrucis por los Derechos Humanos, realizado este martes en varios estados del país, para seguir dando visibilidad a la situación de los pensionados y jubilados en Venezuela. De igual forma, detalló que en este quinto Viacrucis sobre derechos humanos, realizado a nivel nacional, se unieron no solo organizaciones de la sociedad civil, sino también sindicatos de trabajadores con el propósito de denunciar las violaciones a sus derechos laborales. Los pensionados y los adultos mayores estamos en un permanente Viacrucis. Viacrucis para conseguir las medicinas para la atención, para las enfermedades cardiovasculares, para la... En otras informaciones, la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, viajó este martes a Cuba, donde fue recibida por Miguel Díaz Canel Bermúdez, en el Palacio de la Revolución. Según informó Rodríguez, que realiza una visita de trabajo a la mayor de las Antillas, como parte del chequeo de los acuerdos intergubernamentales entre ambas naciones. Delcy y hermanos venezolanos, para nosotros es un placer recibirlos aquí en Cuba. Esta es su casa, expresó el cubano, que envió un saludo a su homólogo, Nicolás Maduro. Díaz Canel también ofreció a Venezuela, por gracias, por las donaciones que nos han llegado en tiempos muy complejos y que nos han ayudado a solventar un grupo de dificultades. En declaraciones con RCR, Froilan Barrios, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, calificó de dramática la situación de los trabajadores en Venezuela. No entiendo la afirmación del régimen cuando dice que Venezuela se está arreglando, porque los trabajadores venezolanos contradicen esta aseveración de la dictadura. La situación de los trabajadores venezolanos es dramática. Por eso no entiendo esa afirmación de que el país se ha normalizado, que la situación económica en Venezuela ha mejorado, y que los llamados que hace Maduro al retorno de todos los millones de emigrados que están en los cinco continentes. Y eso lo refleja mucho lo que acabas de plantear con relación al señor Porras. Los trabajadores venezolanos contradicen esta afirmación. Y la contradicen porque lo que está viviendo es un calvario. Lo que está viviendo el trabajador venezolano no tiene ningún parangón con lo que puede haber vivido tradicionalmente el trabajador, estamos hablando de en cien años de relaciones laborales en el país. Y esto lo reafirmo porque a pesar de que el gobierno se ufana del Bolívar Digital y del recién aumento salarial a 30 dólares diarios, bueno, eso no ha mejorado, porque lo que determina el progreso, el bienestar para cualquier trabajador en el mundo es tener poder adquisitivo. En ese sentido, indicó que la reunión que se llevó a cabo el 7 de marzo del año en curso con el director general de la Organización Internacional del Trabajo ratificó que la vigilancia sobre el caso de Venezuela es permanente. El próximo 25 de abril tiene que concretarse en Venezuela por orden de la Organización Internacional del Trabajo lo que fueron las conclusiones de la comisión de encuesta, como por ejemplo la fijación del salario mínimo, indicó Barrios. La reunión del 7 de marzo, dirigida por Guy Ryder, que es el director general de la OITEPAS a nivel mundial, ratificó que la vigilancia sobre Venezuela está permanente y estableció de común acuerdo, porque estaba el Ministro del Trabajo, estaba en las diferentes centrales sindicales, determinó pues que, y también estaba el representante del Bremio Empresarial de Telecámaras, determinó que el próximo 25 de abril, o sea el lunes, ya casi dentro de dos de semana y media, tiene que concretarse en Venezuela lo que fueron las conclusiones de la comisión de encuesta, que son básicamente tres cosas, ¿no? Primero, la fijación de salarios mínimos, que es el convenio 26, la aplicación o la vigencia del convenio 87, que fue firmado, que está vigente desde 1947, luego que establece la libertad sindical y la contratación colectiva, y la vigencia, pues, del convenio y la aplicación en Venezuela, del convenio 144, que fue firmado en 1976, que fue producido, que fue acordado en el seno de la OIT, y que también lo firmó el Estado venezolano, que obliga a los gobiernos firmantes de ese convenio a que tengan, que obliga al diálogo social, a que tengan que sentarse obligatoriamente. Por su parte, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, expresó que la llegada a Venezuela de la comisión de encuesta de la Organización Internacional de Trabajo fue con el objetivo de que el régimen, los trabajadores y los empresarios, se pusieran de acuerdo para fijar un mínimo de la libertad sindical. La llegada de la comisión de encuesta, la OIT, que ya hizo una primera vez, donde atendió, y donde muchos fuimos, tenemos una calidad de testigos de la violación de estos derechos tan importantes que tenemos la clase trabajadora, como es la fijación de un salario mínimo, la comisión tripartita, que es la que debe dar, donde los trabajadores, el Estado y los empresarios, se pusieran de acuerdo para fijar el mínimo la libertad sindical, que hoy muchos gremios y sindicatos no hemos podido celebrar nuestra propia renovación de autoridades porque el CNE no ha autorizado y esto, por supuesto, implica una violación a la libertad que tenemos los trabajadores de acuerdo a nuestro punto de elegir nuestras autoridades gremiales y sindicales. Entonces, en esa primera visita que hizo la comisión, le dieron algunas sugerencias al Estado para quiera y le diera plena vigencia a estos que fueron vulnerados. Lamentablemente, hoy continúa esta violación, a pesar de que el Estado, el Ejecutivo, representado por el señor Nicolás Maduro, ha hecho algunos avisos de querer modificarlo, como es llamar a un grupo de sindicalistas y reunirse con ellos, como lo es anunciar que van a haber elecciones gremiales y sindicales. Pero hasta este momento, María Alejandra, no hemos visto efectivamente esa voluntad por parte del señor Nicolás Maduro de corregir. Y pasamos a economía. La sexta petaria se ubicó esta semana en 165,50 bolívares o 36,14 dólares por ocho productos de la canasta alimentaria. El Observatorio Venezolano de Finanzas acotó que hubo una variación en los precios en bolívares de 4,95%, mientras que en divisas fue de 3,34%. Con esta nota, hacemos una pausa publicitaria. Ya regresamos con más de su informe RCR. Usted escucha, informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Les estamos presentando, informe RCR, el compacto informativo de esta hora. En internacionales, el Kremlin calificó este miércoles de inaceptable que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acuse a las tropas rusas de cometer genocidio en la campaña militar que Rusia inició hace siete semanas en Ucrania. Estamos totalmente en desacuerdo con las declaraciones y consideramos inaceptable los intentos de distorsionar la situación, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. En otras noticias internacionales, al menos 30 personas murieron y otras 170.000 resultaron infectadas por un brote de diarrea en Bangladesh, según informaron este miércoles autoridades hospitalarias. Un elevado número de casos provocados supuestamente por la contaminación de los suministros de agua. Hasta ahora, cinco personas han muerto por deshidratación severa en nuestro hospital, desde el comienzo del brote, el 7 y 8 de marzo. Además, unas 25 personas fueron traídas muertas aquí. No había señales de vida cuando llegaron, dijo el director del Hospital del Centro Internacional para la Investigación de Enfermedades Diarreicas de Bangladesh. Y en los deportes. El Atlético de Madrid anunció este miércoles que el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha atendido la solicitud del Club Rojiblanco para suspender cautelarmente la clausura parcial del Wanda Metropolitano en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City, con lo que todos los socios y aficionados con un abono o localidad para el partido podrán acceder al estadio. Y con esta información concluimos con la emisión meridiana de Informe RCR. Los invitamos a seguir con nuestra programación.